¿Creen ustedes que perderá interés la clasificatoria? ¿Las últimas jornadas serán de simple trámite? ¿O serán también vibrantes? ¿Serán mucho más fáciles las eliminatorias? ¿En qué fechas se hubieran clasificado Argentina y Brasil con esos 6.5 cupos? Esto y mucho más a continuación. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el Mundial de Francia 98, la FIFA aumentó el número de participantes en la Copa del Mundo de 24 a 32. Hasta el momento se disputaron 6 mundiales y serán 7 con el de Qatar con ese número de participantes. Pero en adelante, como es bien sabido por todos, la FIFA aumentó el número de cupos a 48, regla que empezará a implementarse a partir del Mundial del 2026 en territorio norteamericano. Este cambio como consecuencia natural le otorgará más cupos a cada confederación, que para el caso de Conmebol será de 6 cupos directos y 1 a la repesca, es decir, 6.5 cupos. Entendiendo este contexto, los invito para que en este video veamos cómo hubiese sido la situación para cada selección de Sudamérica si esta reglamentación hubiera aplicado para el Mundial de Qatar. Ejercicio que sin duda nos servirá para predecir en gran medida cómo serán las clasificatorias de cara al 2026. Veremos con cuántas fechas de anticipación se hubieran clasificado las hoy clasificadas, cuántas fechas más hubieran estado viva las selecciones que quedaron en el fondo de la tabla y cómo hubiese sido el drama de las selecciones ubicadas en la mitad de la tabla para clasificarse. Por el momento, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación OneFootball, para que siempre estés al tanto de las últimas noticias de tu interés. En la sección de partidos podrás estar enterado minuto a minuto de los acontecimientos más importantes de tus encuentros favoritos según tus intereses. De igual forma, podrás personalizar la aplicación para que sigas a tu club favorito de tu país, tus clubes europeos favoritos, tus selecciones y jugadores favoritos. En el apartado de descubrir, dependiendo de tu ubicación, podrás ver partidos en directo y resúmenes más recientes con goles y mejores jugadas. Descárgate ya la aplicación completamente gratis con el link que te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado, o bien con el código QR que te está apareciendo en pantalla en este momento. En la tabla final de las clasificatorias a Qatar 2022, Venezuela finalizó en la última posición con 10 puntos. En esta vez, su eliminación matemática se dio en la fecha 16. En ese momento tenía 10 puntos, a falta de dos partidos solo podía sumar máximo 16. Y para ese momento, Perú que era la quinta tenía 21. Es decir, ya era inalcanzable para la Vinotinto. Ahora bien, si el Mundial de Qatar hubiera sido de 48 selecciones, te preguntarás si las chances de Venezuela se hubieran alargado más. Y la respuesta es no. Igual en la fecha 16, matemáticamente hubiera quedado eliminada. Debido a que en ese momento, en la posición séptima que otorgaría la repesca, Colombia marchaba con 17 puntos, también inalcanzable para la Vinotinto. Prueba inequívoca que de cara al 2022, Venezuela tendrá que hacer una mejor puntuación, porque si no, de nada le servirá esos dos cupos de más que le entregará la FIFA a Conmebol. En la tabla final de la eliminatoria, Bolivia terminó novena con 15 puntos. Su eliminación matemática se dio en la fecha 17. En ese momento tenía 15 puntos, a falta de un solo partido. Podía sumar máximo 18 y para ese momento Perú, que era la quinta, tenía 21. Es decir, ya era inalcanzable para la verde. En el caso de que los dos cupos adicionales hubiera aplicado para Qatar, también de forma particular en esa fecha 17 se hubiera dado su eliminación matemática. Chile la séptima clasificada en ese momento a la repesca tenía 19 puntos, y Bolivia con los máximo 18 que podía sumar no le alcanzaba, por lo que el partido clave para la verde, para seguir con vida si los 6.5 cupos aplicaban, fue el de la fecha 16 donde perdió en casa frente a Chile 2-3. De haber empatado por lo menos ese encuentro, hubiera conservado chances bastante serias para la última fecha, ya que llegaba con 16 y Chile séptima con 17. Con lo anterior, se demuestra que para la próxima eliminatoria, es muy factible que hasta el penúltimo de la tabla llegue con posibilidades bastante reales a la última fecha. Finalizada la fecha 18 de la clasificatoria, Paraguay terminó octava con 16 puntos. Su eliminación matemática se dio en la fecha 16. En ese momento tenía 13 puntos, a falta de dos partidos podía sumar máximo 19. Y para ese momento, Perú que era la quinta tenía 21. Es decir, ya era inalcanzable para la albirroja. En el caso de que los dos cupos adicionales hubieran aplicado para Qatar, sus posibilidades se hubieran alargado hasta la siguiente fecha 17. Aunque más de manera matemática que real. Si bien faltando una fecha en ese momento podía empatar a Chile en puntos, la diferencia de goles era bastante amplia, de 7. Es decir, en esa última fecha 18, Paraguay tendría que haber goleado a Perú en Lima por lo menos con un 0-4, y esperar que Chile perdiera su último partido en casa frente a Uruguay también con un 0-4. De esa forma, hubiera sumado los 19 puntos de Chile, y le hubiera ganado la posición por gol diferencia. Dicho lo anterior, prácticamente su eliminación se hubiera dado también en la fecha 16. Por lo que, de cara al 2022, tendrá que mejorar su rendimiento, sobre todo en casa que fue donde perdió su clasificación. Continuamos con la selección chilena, que finalizó en la séptima posición con 19 puntos, y si hubiera aplicado las 48 selecciones para Qatar, hoy estaría quizá ya clasificada al Mundial. Y digo quizá porque hubiera quedado con el cupo a la repesca, pero no sabríamos si hubiera pasado ese último filtro frente a Australia. El caso es que, obviamente, le hubiera ido mucho mejor a como le va en la actualidad. Su eliminación matemática solo se dio en la última fecha. Es decir, Chile llegó a ese partido 18 con posibilidades matemáticas, pero necesitaba tres resultados. El suyo propio, que no se le dio de ganarle a Uruguay en casa. Que Perú perdiera o empatara con Paraguay en Lima, que tampoco se le dio. Y que Colombia empatara o perdiera de visita frente a Venezuela, resultado que tampoco se dio. Sin embargo, en el caso de los dos cupos adicionales para Conmebol, las cosas hubieran sido muy distintas para la roja. Finalizada la fecha 17, prácticamente tenía la clasificación asegurada a la repesca. Ya que, como lo repasábamos en el punto anterior con Paraguay, la albirroja solo podía quitarle el cupo con goleadas. Es decir, en la fecha 17, Chile, aún perdiendo por 4 a 0 ante Brasil, como sucedió, hubiera asegurado su cupo a la repesca. Por lo que, de cara a la clasificatoria del 2026, las selecciones se pueden dar el lujo de hacer una nefasta campaña como la de Chile, sumando solo 11 puntos de 27 posibles en casa. Y sumando solo 8 de 27 por fuera. Aunque bueno, de igual manera, esas últimas fechas también fueran muy interesantes porque se disputarían los cupos directos. Algo de lo que hablaremos más adelante. Seguimos con la selección colombiana que finalizó en la sexta posición con 23 puntos. En el caso de los 6.5 cupos para Conmebol, se hubiera clasificado de manera directa a la Copa del Mundo. En las pasadas eliminatorias, los cafeteros conservaron las esperanzas de clasificación hasta la última fecha. Dependían de dos resultados. El propio de derrotar de visita a Venezuela que lo consiguió y necesitaba que Perú empatara o perdiera frente a Paraguay en Lima. Resultado que no se dio. Pero en el caso de las 48 selecciones en el Mundial, Colombia apenas en la fecha 17 hubiera asegurado su clasificación. En ese partido derrotó en casa a Bolivia 3 a 0 y con esa victoria se hubiera asegurado por lo menos la séptima posición de repesca. Ya que la sexta plaza con cupo directo aún estaría en disputa con Chile para la última fecha. Situación con la que sin duda las emociones de esta clasificatoria hubieran estado presentes hasta el último partido. Y bueno, hay que aclarar eso sí que alguna selección que haga una campaña nefasta, como la de Colombia, se podría dar el lujo de clasificarse con cupo directo. Algo así como no marcas un gol en 7 partidos en la recta final y aún así irás al Mundial. La selección peruana finalizó en la quinta posición con 24 puntos, que le fue suficiente para conseguir el cupo a la repesca. Pero de antemano se sabía que ese repechaje no sería igual porque se disputaría a único partido y en territorio asiático. Dos condicionantes que terminaron influyendo en la eliminación de la blanquirroja. Adicional también obviamente al pobre partido que planteó Gareca. Pero si en Qatar se hubieran permitido las 48 selecciones, la selección blanquirroja se hubiera clasificado sin problema alguno. Recordemos que ese cupo de repesca Perú solo lo pudo asegurar en la última fecha, donde dependía de sí misma haciendo la tarea frente a Paraguay en su casa. Pero si Colmebol tuviera los 6.5 cupos, en la fecha 16, es decir, a falta de dos partidos, como mínimo se hubiera asegurado esa misma repesca. En ese momento marchaba en quinto lugar con 21 puntos, superando en 6 puntos y 8 goles de diferencia a Bolivia que era la octava. En la fecha 16, la bicolor empató en casa frente a Ecuador. Y con ese resultado ya tenía casi asegurado el repechaje. O bien, en la fecha 17 hubiera asegurado totalmente el repechaje. Y en la última fecha se hubiera disputado con Chile y Colombia uno de los dos cupos directos que aún estaban en juego. Algo que apoya que hasta la última fecha hubiéramos tenido emociones fuertes en esta eliminatoria. La selección ecuatoriana finalizó en la cuarta posición con 26 puntos, suficientes para clasificarse de forma cómoda y no sufrir en los últimos partidos. Si bien su remate de eliminatoria no fue tan bueno, tenía ahorros suficientes para relajarse al final, tal cual lo hizo. De los últimos 12 puntos solo sumó 3 y aún así logró el cupo directo. Su clasificación matemática se dio finalizada a la fecha 17. En ese momento tenía 25 puntos y la quinta en ese momento Perú tenía 21. Y a falta de un partido ya no podía alcanzarle. Ahora bien, haciendo el ejercicio de los 6.5 cupos, Ecuador hubiera asegurado la repesca en la fecha 15, a falta de 3 partidos. Cuando superaba por 9 puntos y 21 goles, a la octava en ese momento la selección boliviana. Y el cupo directo lo hubiera asegurado en la fecha 16 a falta de 2 partidos. Cuando superaba en 8 puntos a la selección colombiana que en ese momento era la séptima. Es decir, la tricolor de mantener su buen nivel de cara a 2026, no tendrá ningún tipo de estrés en las últimas fechas. La selección uruguaya terminó en la tercera posición con 28 puntos, lo que le otorgó cupo directo al Mundial. Los charrúas finalizadas la fecha 14 a falta de 4 partidos, marchaban en la séptima posición con 16 puntos. En ese momento estaba eliminada y necesitaba hacer un remate de campaña bastante bueno, tal cual lo hizo. El maestro Tavares fue despedido y en su reemplazo llegó Diego Alonso que le dio un giro brutal a esa selección, ganando los últimos 4 partidos asegurando la clasificación directa finalizada la fecha 17. Y en la 18 fue capaz de quitarle el tercer lugar a Ecuador algo impensado pocas fechas atrás. Ahora bien, si para Qatar 2022 con Mebol hubiera tenido los 6.5 cupos, lo más curioso es que la situación de Uruguay hubiera sido idéntica. Solo hasta la fecha 17 hubiera asegurado su cupo directo, ya que en la fecha 16 Colombia que era séptima en ese momento podía alcanzarle a falta de 2 partidos. Esta situación se da porque Uruguay solo hasta el remate de la eliminatoria consiguió sus mejores resultados, y por lo mismo tuvo un importante ascenso diferente a la situación por ejemplo de la selección ecuatoriana, que ya venía desde mucho antes en el tercer lugar. Esto demuestra y afirma una vez más que las eliminatorias rumbo al 2026, es muy probable que tenga emociones aseguradas hasta el final. Uruguay por su gran remate de campaña y por su puntuación final, no se le ve complicándose para clasificar al 2026. La selección argentina finalizó en el segundo lugar de la eliminatoria con una brutal puntuación de 39 puntos, y eso que aún le falta un partido aplazado frente a Brasil que se disputará en septiembre. Su clasificación con cupo directo se dio en la fecha 14 a falta de 4 jornadas, por lo que su motivación estuvo enfocada en mantener su invicto y de pronto quitarle el primer lugar a Brasil, algo que finalmente no consiguió. En el caso de los 6.5 cupos, la clasificación del albiceleste con cupo directo se hubiera dado igual en esa fecha 14. En la fecha 13 aún restaban 5 jornadas, 15 puntos en disputa, y Perú que era la séptima de ese momento podía superarla. Mientras en la 14, la séptima Uruguay ya no podía alcanzarla con los 12 puntos restantes. El tema es que con los 6.5 cupos, la situación de Argentina hubiera sido idéntica. No se hubiera clasificado con anterioridad a pesar de su gran ventaja, y en las últimas fechas hubiese sido una simple juez para las demás selecciones en sus partidos restantes, tal cual sucedió en el pasado proceso. La selección brasileña finalizó como la gran líder de la eliminatoria haciendo una puntuación de récord y escándalo al mismo tiempo, de 45 puntos a falta también del partido frente a Argentina. Su clasificación con cupo directo se dio en la fecha 13 a falta de 5 jornadas, una salvajada, por lo que su motivación estuvo enfocada en mantener su invicto y el liderato. El liderato ya no se lo podrá quitar a Argentina, pero su invicto aún puede estar en riesgo. En el caso de los 6.5 cupos, la clasificación de la canarinha con cupo directo se hubiera dado en una fecha antes, es decir, en la 12. En ese momento, la séptima Bolivia ya no podía alcanzarle con 6 partidos en juego y 18 puntos pendientes. Es decir, al igual como sucedió con los actuales 4.5 cupos de Colmebol, el papel de Brasil hubiese sido casi idéntico. En conclusión, el panorama y las emociones fuertes del final de campaña en las clasificatorias de Colmebol, tal parece que no cambiarán de cara al Mundial del 2026. Antes de hacer el video, supuse que las selecciones se clasificarían con mayor anterioridad y que en las últimas fechas ya todo estaría definido. Pero ya vimos que no será así. Hasta la última fecha hubiera estado en juego dos cupos directos y el repechaje. Situación que demuestra que igual las siguientes eliminatorias nos tienen emociones aseguradas hasta el final. Eso sí, tocará ver cómo estará el nivel de las selecciones. En esta pasada campaña, solo Argentina y Brasil estuvieron muy bien. El resto de selecciones dieron un rendimiento muy mediocre e igualado, donde solo basta recordar que entre la 6ª Colombia eliminada y la 3ª clasificada con cupo directo Uruguay, solo hubo 5 puntos de diferencia. En la caja de comentarios, dinos qué piensas sobre los 6.5 cupos que habrá para Colmebol en el Mundial 2026. ¿Crees que le restará emociones a la eliminatoria? ¿Te gusta esta ampliación de cupos o te gustaba más los 4.5? Dinos también de qué país eres y si crees que tu selección se beneficiará de estos nuevos cupos. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado, si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos dos videos recomendados para ti y te dejo también el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. ¡Gracias! ¡Gracias!